La controversia relacionada a los arrestos de estudiantes que se manifestaban en el Capitolio de ayer no cesa, y es que se cuestiona la legalidad de las intervenciones realizadas por agentes que no solo no vestían su uniforme, sino que también trasladaron a jóvenes en carros que no contaban con tablillas que los identificaban como del gobierno. Por su parte, la superintendente de la policía defendió hoy estos arrestos civiles. Sobre la legalidad de estas intervenciones, en medio de una reforma de la policía, ya conversamos a fondo con el analista, el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches al público televidente. No son tan civiles tanto, ¿verdad? Porque lo efectúan agentes que hasta ahora son del orden público, pertenecen a la fuerza. Lamentablemente, esta práctica, yo pensaba que había cesado después de lo que ocurrió en la década de los 70 con la situación del Cerro Maravilla, donde, bueno, hay que recordar esta situación de que estos dos estudiantes fueron entrampados, por decirlo así, por una policía que estaba encubierta en aquel entonces, y luego ocurrieron los asesinatos de estos dos individuos. Lamentablemente, esto es lo que está marcado en nuestra historia. Sí, en términos legales se puede hacer una práctica de tener policías encubiertas en situaciones particulares, pero siempre tiene que haber, o tiene que haber, debo decir, una orden de arresto y una orden de registro previo a llegar a hacer estos operativos. ¿Y por qué digo esto? Porque, en cierta medida, lo que está provocando este tipo de práctica es, primero, entrampar a los estudiantes en alguna situación. Segundo, infiltrarse y provocar disturbios, ya sea porque tienen la misma vestimenta o las mismas características físicas que puede tener un estudiante, y entonces provocar que estos causen disturbios. Y, adicional a eso, pues, tenemos al Monitor Federal, como muy bien menciona la nota, donde se han hecho unos señalamientos sumamente serios, y la policía, al día de hoy, está en sindicatura ante el Tribunal Federal con el juez Elpi, en el caso que instó la American Civil Liberties Union, y que al día de hoy no ha concluido, y esa reforma no se ha dado en su totalidad. Así que, teniendo todos estos elementos de juicio... En principio, un agente que no tiene el uniforme, como la ciudadanía lo ve, ese uniforme azul, con su placa plenamente identificada, es decir, un agente encubierto, ¿puede arrestar a una persona? Lo puede hacer en circunstancias particulares, cuando haya, o media, una orden de arresto previa, y haya un operativo ya de parte del Estado, en términos investigativos. Quiere decir que un juez o una jueza ya ha autorizado. Correcto. Y ha encontrado un fundamento para efectuar esa detención. Se da en situaciones, por ejemplo, cuando se persigue el narcotráfico, cuando se persigue el crimen organizado, cuando se persigue por crímenes de cuello blanco, que ya hay una subinfraestructura diseñada por los criminales o las personas que están cometiendo estos delitos, y el Estado, entonces, inicia la investigación. Ahora bien, ¿cómo lo justifica la policía de Puerto Rico? Pues diciendo que como se pueden hacer arrestos civiles, que también se permite por el código penal y en las reglas de procedimiento criminal, y la constitución de Puerto Rico, y en la constitución de Estados Unidos, pues entonces, esto puede ocurrir. Así que, de nuevo, hay... Pero el arresto civil que uno conoce es el arresto de la ciudadanía, de los vecinos que ven algo y actúan antes de que la policía llegue. Pero pudiera darse también por un encubierto, que dicho sea de paso, a quien estoy citando, y estoy en total desacuerdo, es con la superintendente de la policía que menciona que los civiles pueden... O sea, los policías vestidos de civiles pueden hacer este tipo de arrestos. Yo difiero. Así que, de nuevo, hay una controversia que está sobre el tablero, y es, esto es constitucional, ¿por qué se dedican los esfuerzos del Estado tan serios con personas encubiertas a perseguir estudiantes o a arrestar estudiantes? ¿Por qué no se utilizan esos recursos para el crimen organizado como se supone y se emiten unas órdenes de arrestos? ¿O si en efecto tienen ya las órdenes de arresto, por qué no las diligencian y las hacen públicas? Que es precisamente lo que American Visible Liberties Union, Araclo, está solicitando. Así que hay muchas interrogantes. Esto está pasando por debajo de la mesa, sin que nadie pueda entender lo que está ocurriendo, y exhorto a la policía de Puerto Rico, y sobre todo a la secretaria de Justicia, la honorable secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, a que divulguen la información. Porque de lo contrario, esto pudiera tener unas consecuencias bien negativas y nefastas ante los tribunales de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.